Dijiste así. Y entonces... El sábado de mi despedida, de ahí me voy para Inglaterra. Sí, olvídate. Bueno, jugamos en plaza. ¿Perdinaste rápido el contrato? ¿No es como el fútbol? ¿Fueron cuantuchonas? Me fui a prueba 15 días al Ester. Al Ester. Íbamos yo y un francés a prueba. ¿Cómo se llama el francés? ¿Te acordás? Nicolás Jean-Jean. Nicolás Jean-Jean. Sí, que supuestamente era crack de Francia. Le terminé acompañando a tomarse el tren. De acuerdo, llegamos a prueba y él, bueno, ya vería un poco más janchero porque había jugado, creo que estaba francés y dice... Bueno, yo estoy para jugar al primer equipo. Se había lastimado el 15. Me dice, Lucas, la semana que viene van a hacer una prueba al primer equipo. El que mejor juegue, se queda. Y el miércoles jugaba al segundo equipo. Me dice, si querés podés jugar. Obvio, le digo, yo quería jugar en cualquier lado. Un equipazo tenía el segundo equipo. Le metimos 50 puntos, metí tres tries. Llegó el fin de semana y jugué yo. Él no jugó. Metí dos tries y lo acompañé a tomarse el tren para subirte la higo. Y ahí arranca mi carrera profesional. Y me quedé. No te puedo creer, pero esto es una historia re contraria. Divino. ¿Y te estabas solo? Estabas solo. Durísimo. Yo te pregunto, mirá, porque, a ver, tiene que ver... Durísimo. Yo siempre le digo a los clubes que deberían hacerle un socio ambiental a los jugadores que vienen. Porque si vos traés un pibe del norte de Colombia, por la zona costera de Colombia, piensa diferente a un rolo, a un pibe de Bogotá. Son un poco más, no desordenados los de la zona costera, pero, viste, tiene una vida un poquito más. No, y otra característica, otra vida. Acá pasa a los chicos que vienen a trabajar de Colombia de distintos lados, pasa. Este nos representa a mí con la edad, cuando yo tenía la edad, él me súper representa y representa a un montón de pibes de 20 y pico que estaban con ganas. Tomar algo el jueves de la noche, el sábado jugar, seguir la facultad, pasar la vida hasta los 29, 30, 32, y así seguir a la vida. Terminás jugando profesional en Leicester. Te pregunto técnicamente, ¿qué hacías solo, boludo? Porque te caía el sol a las 3 de la tarde. ¿Conociste alguna inglesa? ¿Qué hacías? No había Tinder. Al tercer día estaba en un hotel, ¿eh? Al tercer día, no, no, al tercer día estaba en un hotel, sin teléfono, ¿qué Tinder? No había redes sociales, no existía nada, dale. Y había dos argentinos en el equipo, uno era Marcos, que vivía con la mujer, y el otro Martín Castro Giovanni. Yo tenía alguna referencia. Aparte, ayer esa me da que debes ser un pibe bastante ordenado, ¿no? Tranqui. Pero para Castro Giovanni, amigo de muchos futbolistas. Claro. Ya llego y lo veo. De los que les divierte, salís lindo. Sí, sí, sí. Amigos de Zlatan. Amigos de Zlatan. ¿Tenés Zlatan a la vez? ¿Saliste con Zlatan, te joda? No, no, no. Salí con algunos jugadores, pero no con Zlatan. ¿Y? Y, no, el tercer día me di cuenta de cómo era Martín. Le digo, yo me voy a ir con vos, no me importa nada. Te aviso, me voy a ir con vos. Y bueno, alquilamos una casa juntos, pasamos dos años muy buenos. ¿Y ahí arranca mi vida porción? ¿Vivía con la señora? No, no, solo. Ah, vivía ahí. ¿Giovanni single? ¿Había cómico en esa casa? No, no, fue como un padre para mí. A mí me crió. Fíjate, Chechu, el primer mes me habré mandado entre 10 y 15 cagadas, mínimo. ¿Pero por ejemplo qué? La policía me sacó el auto. ¿Por qué te sacó el auto? Y porque yo tenía mi carnet de conducir y, viste, dije... ¿De acá a la municipalidad? ¿De qué? Me troco, dije, este es internacional. Este es internacional, ¿no? Martín se va a jugar el Sex Nacion, que es un torneo que tiene, él juega para Italia, no juega para Argentina. Sí. Y se va a jugar. Y tenía 44 autos, uno de los mejores jugadores en ese momento. Claro. Y, nada, a mí me había dado un club, uno chiquitito, y yo quería salir y había llegado el hermano y le digo, vamos a sacarle el auto del gordo. Tenía, no me acuerdo, un auto, no sabés lo que era. Era el de Batman. Lamborghini, Aston Martin. No, y nos subimos los dos, tocabas un botón acá que aceleraba además, no sabés lo que era. Yo del auto no sé nada, pero salí de ahí. La parte de manejar al revés. Sí, sí. ¿Y te lo sacó la cana? Me frena la cana a una cuadra de casa cuando estoy volviendo. No. Yo explicándole. Perdóname, es como que te pare la bonaerense y podés decirle, chacho, déjame charlar. Ahí estoy. Le dije, escúchame, queda la casa ahí. Lo dejo ahí y después charlamos. No, no, te quedás acá. Me empieza a hablar, te empiezan a levantar el auto. ¿Te confundió? Sí, sí. Mucho no entendí, pero dije Lester, la típica argentina, está atrás, soluciona todo. Agarro el papel, la multa era, olvidate, enorme, y decía que si a los cuatro días no se presentaba el dueño del auto, lo compactaban. ¿Qué? No, ¿y él estaba con Italia? ¿Jugando? Pará, 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 pará. Te lo compactan. Sí, sí, sí. Si a los cuatro días no te aparece el dueño, te lo meten como los transformes y te lo dejan una bolita. Te lo compactan. Bueno, ¿hagos? Sí, el auto, chico. No, no, ¿y el otro jugando? Claro, claro. La más alta. ¿Y el otro jugando? ¿El otro jugando? Sí, no lo llamé, ¿qué le voy a llamar? No, no. ¿Y qué hiciste? Y siempre hay una chica en el club que te ayuda y la llamo y le conté, digo, bueno, bueno, te pido perdón, no sabía. Lo llama Martín, hacen un arreglo que cuando él vuelve íbamos a ir los dos a hablar. Corte. Corte de película. Vamos a una corte, tres sentados con... ¿Corte? No, no. No, corte A. Peluca. No, no, peluca. Con peluca, con peluca. ¿Corte? Ah, pensé que era un rulito. No, no, los rulos blancos. A la corte. Sí, con los marcillitos. Pará, y me quería hacer trabajo comunitario, el abogado me dice declararte culpable. Te barman en un boliche, quiero elaborar ahí. Si me declaro culpable y pierdo, ¿qué pasa? No, para él le dijo 5.000 libras, me tengo que matar. Y si la ganás, nada. Bueno, le empiezo a decir que no, que sí, que no, le digo, no, no, dejame a mí. De los tres había uno que era fanático de Leicester. Yo sabía. Entonces llego, el juez, era el juez y dos al costado, que no sé cómo se le llama, que una era la mujer, que era fanática de Leicester. Nosotros, una semana antes de eso, le habíamos ganado a Sudáfrica y yo había metido dos tries. Leicester contra Sudáfrica le ganamos. Leicester le ganó a Sudáfrica? Sí, le ganó a Sudáfrica. Y nada, le empezó a hacer el entre, el champuyo argentino. Llegó hace dos meses, no conocía en Argentina con este carnet poder conducir de cualquier lado, pensé que era internacional, bueno. Y allá hay un programa muy conocido que te muestran cómo manejar cuando llegas a un país tenés que leerte todo, típico inglés, viste todo. La verdad que lo estaba viendo pero con el idioma todavía no me entiendo muy bien, tenés que dar tiempo. ¿Le dijiste estoy viendo un programa de televisión para aprender a manejar? No, hay un programa de televisión en Inglaterra que cuando vos llegaste explica la cultura. Claro, qué tenés que comer, cómo tenés que cruzar la calle, te explican todo, todo cómo se vive en Inglaterra, las reglas para un extranjero. Acá te ponen policías en acción. Bueno, exacto, exacto, eso mismo. Qué locura, güey. Y le dije que lo estaba viendo y que estaba aprendiendo y ¿sabés que el juego me perdonó? No. Lo gané. Qué grave. No es mal que te seguiste con la tuya. Sí, no sabía. Porque sabés que crees en vos. No, esto no lo sabías en vos. Pero era verdad, no había hecho nada, no fue que lo hice a propósito. Te creyó la media verdad, digamos, la parte, la media verdad te la creyó. Si salías con el auto chiquito del club, no te paraban. Ahora, yo quiero mostrarles algo, escucho.